Las fotos y videos de hoy son traídas gracias a Ivan the Terrier. Apodados gentlemen o caballeros americanos, el Boston Terrier es una de las pocas razas verdaderamente estadounidenses, y a menudo se lo conoce como el perro nacional de los Estados Unidos. El Boston Terrier se originó alrededor de 1875 cuando Robert Cuppe de Boston le compró a Edward Burnett, un perro llamado Yatshi, procedente de un linaje tipo Bull y Terrier. Sí, así es. Sorprendentemente, el amigable y juguetón Boston Terrier es descendiente de perros que fueron originalmente criados para peleas de perros, practicadas en la Inglaterra del siglo XIX. Yatshi era un perro musculoso, pero pequeño, que pesaba alrededor de 15 kilogramos. Yatshi fue cruzado con una hembra más pequeña, llamada Boulness Jip. Jip era una hembra tipo Bulldog de color blanco, de Southborough, Massachusetts. Pesaba alrededor de 9 kilogramos, era robusta y fuerte, y tenía la típica cabeza que era que ahora muestran los Bostons. Las crías contaban con las características cabezas redondas y colas de tornillo, motivo por el cual fueron apodados cabezas redondas, cabezas de bala y Bull Terriers. Para 1889, la raza se había vuelto lo suficientemente popular en Boston como para que se formara el American Bull Terrier Club. Sin embargo, dado que el nombre propuesto no era del agrado de los amantes del Bull Terrier, poco después, la raza recibió el nombre de Boston Terrier en honor a su lugar de origen. Solo unos años después, en 1893, el American Kennel Club reconoció la raza. Desde entonces, el Boston Terrier se ha vuelto bastante popular en todo Estados Unidos, llegando a ser la mascota oficial de la Universidad de Boston, así como el perro oficial del estado de Massachusetts. El Boston Terrier fue la primera raza de perro no deportiva en los Estados Unidos. En los primeros años, el color y las marcas no eran muy importantes para el estándar de la raza. Sin embargo, en el siglo XX, el color distintivo de la raza se inscribió en el estándar, convirtiéndose en una característica esencial. El Boston Terrier es un perro proporcionado y de constitución compacta. La cabeza es cuadrada y bastante plana en la parte superior, con orejas erguidas y un cuello ligeramente arqueado. El hocico es corto, generalmente sin arrugas, con una mordida uniforme o ligeramente protuberante. Esta es una raza braquicefálica, lo que significa que la cara es plana, con un aspecto algo aplastada. Otra característica marcada de los Boston Terriers son sus ojos grandes, oscuros y redondos, bastante separados entre sí. Tienen el pecho ancho y la cola puede ser corta y recta o bien en forma de sacacorchos. Tienen pelaje corto y liso, característicamente blanco con colores negro, atigrado, foca o una combinación de los tres. El American Kennel Club no acepta ningún otro color, más allá de los cuatro anteriormente nombrados. Según este último, las marcas del Boston Terrier se dividen en dos categorías, obligatorias y deseadas, incluyendo esta última categoría, las marcas obligatorias, más un collar blanco, blanco en las patas delanteras y blanco hasta los corbejones en las patas traseras. Los Boston Terriers se clasifican en tres categorías en base a su peso. Menos de 7 kilogramos, de 7 a 9 kilogramos y de 9 a 11 kilogramos. Y suelen medir entre 40 y 43 centímetros de alto. Tienen una buena expectativa de vida, oscilando entre los 10 y los 13 años. El nivel de energía de un Boston Terrier, según el American Kennel Club, es moderado. El Boston Terrier no es un perro que requiera de mucho cuidado. Su corto, brillante y suave pelaje los hace más fáciles de mantener que muchos otros perros, ya que no tienden a mudar tanto pelo. De todas maneras, el cepillado semanal con un guante de goma, no solo es efectivo para eliminar el cabello suelto, sino que también promueve la salud del pelaje, al distribuir los aceites de la piel y estimular el crecimiento de nuevos cabellos. Como todos los perros, en el caso de que no puedan desgastarlas naturalmente, necesitarán que se les recorte regularmente las uñas, ya que si están demasiado largas, pueden hacer que caminar sea incómodo o volverse propensas a infecciones. Siendo que sus nombres hacen alusión a una gran metrópolis, no es de sorprender que los Boston Terriers se adapten fácilmente tanto a vivir en departamentos como a una vida suburbana activa. Tal es así que dos caminatas rápidas por día se consideran satisfactorias para las necesidades de ejercicio de la raza. Las sesiones cortas, como ser de tira y busca o de caminatas moderadas, serán mejores que sesiones largas y vigorosas de ejercicio. A pesar de su pequeño tamaño, los Boston Terriers tienden a desempeñarse bien en deportes caninos como ser el flyball y la agilidad. Sin embargo, tenga en cuenta que, al igual que otras razas braquicefálicas, los Boston pueden padecer el calor, por lo que se les debe permitir descansar cuando sea necesario. Los Bostons pueden ser también algo quisquillosos con la comida. Algunos tienen un sistema digestivo delicado y son propensos a los gases. Pero una vez que descubras aquellos alimentos que les gustan y les sienten bien, alimentarlos será pan comido. El Boston Terrier es una raza que fue criada como perro de compañía y llegan a ser. Afectuosos y maravillosos miembros de la familia, ya que han perdido su naturaleza agresiva, prefiriendo la compañía de humanos. Tal es así, que disfrutan de estar cerca de la gente, se llevan bien con los niños, los ancianos, otros caninos y hasta gatos, si son socializados adecuadamente. Por lo general, a los Boston Terriers les gusta estar lo más cerca posible de ti y están ansiosos por complacer. Pueden ser una excelente opción para las personas primerizas que se encuentran en busca de un perro pequeño. El Boston combina el entusiasmo de sus ancestros Terrier con la gentil dulzura y el buen sentido de sus ancestros Bulldogs. También tienen un sentido del humor astuto y les encanta hacer payasadas. El Boston Terrier puede ser tanto un perro faldero como un atleta, lo que sea que quieras hacer, él estará a tu lado. Tanto las hembras como los machos son generalmente silenciosos y ladran solo cuando es necesario. Cabe remarcar que los Bostons no se destacan por ser guardianes. La mayoría de ellos son tan simpáticos que darán la bienvenida a cualquiera a la casa, ya sea alguien conocido o un intruso. Como raza, el Boston Terrier tiene alta propensión a ciertos problemas de salud comparada con otras razas. Así, por ejemplo, la cola en forma de sacacorchos está asociada con una falla en el desarrollo de los huesos de la columna vertebral, condición conocida como hemivertebra. Si bien algunos perros pueden ser asintomáticos, otros pueden mostrar signos en la etapa de cachorros, tales como problemas de movimiento y falta de coordinación en las patas traseras. Dichos perros pueden llegar a quedar paralizados, soliendo ser la cirugía el único tratamiento. A su vez, los Boston comparten con muchas otras razas pequeñas una condición conocida como luxación de rótula. Sumado a esto, uno de los problemas de salud más informados en la raza se relaciona con trastornos oculares, entre los cuales se encuentran las cataratas, úlceras corneales y glaucoma. Un pequeño, pero significativo número de Boston Terriers son sordos de un oído y algunos son completamente sordos. Y por último, para las hembras, el parto suele ser difícil, ya que la pelvis es estrecha y los cachorros, al tener cabeza grande, por lo general nacen por cesárea. Esperamos que hayas disfrutado el video. Ten en cuenta que cada nuevo suscriptor y comentario positivo nos motiva a crear más y mejor contenido. Esperamos tenerte de nuevo por aquí.